Buenas tardes seguidores de Tana por el Mundo estamos en lo alto del Castillo de la Estrella mira que paisaje más chulo y esto por qué está sin tío en Jimmy esto cómo está esto tío ahí tenemos el Castillo de la Estrella y ahí está Tebas y ahí está Tebas